en el sentido de que si habitualmente todo este tipo de huelgas generales, que ya llevamos unas cuantas, sirven de termómetro para pulsar un poco el estado anímico del independentismo, yo esperaba que en este momento en el que tenemos un juicio, están desfilando los cabecillas del intento de golpe de Estado, pues se suponía que era un momento propicio para que las calles catalanas... Que siendo el punto agido tenía que haber ardido Cataluña. Y fijaos lo que ha pasado, que no han salido más que ninis, jubilados y funcionarios. Lo que pasa es que es muy fácil... Y los CDRs. Y los CDRs que se nutren precisamente de este tipo de gente, pero al final es muy fácil poner cuatro neumáticos en la carretera y crear un follón de tráfico. Pero lo que estamos viendo es que el independentismo empieza a acusar tantos meses de intentar estar... Tú no puedes mantener la tensión durante tanto tiempo, y más además cuando estamos viendo en el juicio que quitando Oriol Junqueras, que es el único que se mantiene impertérrito, el resto está haciendo cada uno de su capa un sallo y salvándose o intentando al menos como puede. O sea que yo creo que atraviesan un momento complicado y eso... Bueno, Oriol Junqueras incluso hasta ha dicho que ama España. O sea, quiere decir que... Sí. Ha visto la luz, ha visto la luz. Pero eso ha sido...